Muchas gracias a todas y a todos por estar acá. La verdad que es un verdadero gusto de reencontrarnos presencialmente. Creo que necesitábamos eso, necesitábamos estar juntos, sobre todo de cara a la recta final. Estamos a escasos días de un evento muy importante donde va a ser ni más ni menos que la gente la que va a decidir con su voto efectivamente qué es lo que va a suceder con 135 artículos que fueron votados, como ustedes ya conocen, bajo circunstancias muy particulares. Fueron resueltos al comienzo de la administración, no fueron conocidos por la opinión pública durante la campaña electoral y además cuando todos estábamos pensando en los primeros impactos de la pandemia, esto es, en la vida de cada quien, en la salud de cada quien y por supuesto también en el trabajo. En esas circunstancias, sin haber anunciado a la población, se generó un paquete de 500 artículos de los cuales nos posicionamos que no en general y en particular en algunos ejes centrales sostuvimos que había que decirle que no a aquello que entendíamos era retardatario para el país. Dentro de ellos, ubicamos un capítulo particular que entendemos que es sustancial siempre en el Uruguay que es la educación. La educación a partir de cerca de 30, aproximadamente 30 artículos, tiene definidas cuestiones muy negativas desde lo institucional. En primer lugar, se elimina el concepto de público expresamente dicho en la ley vigente hasta ahora. se establece a su vez la eliminación de la participación en el consejo de primaria, secundaria y UTU de aquellos que son los que definitivamente tienen que implementar las reformas que cualquier gobierno pretende hacer, los docentes. Y se establecen normas que efectivamente lastiman, hieren a los trabajadores de la educación, como por ejemplo el artículo 193, que lo que hace es que mañana un docente para tener una continuidad efectiva o estímulo a la continuidad en su labor, tiene que adherir o a la metodología que se emplee desde el punto de vista pedagógico o al proyecto de centro. Si voy a elegir estos usos, acá hay gente presente que cuando aprendió en la escuela le enseñaban, aparte de escribir sin factas, caligrafía. ¿Había otros? Sí, vos sos de Yusha para adelante. Vos tenías otro. Otros eran específicamente escribir sin faltas. Y después vino una nueva visión en que lo importante era que la niña o el niño tuviera el concepto claro más allá de si acertaba o erraba en la parte ortográfica. Bueno, eso no tiene que ver con una ley. Tiene que ver con el aprendizaje constante que se hace de los docentes para enseñar a enseñar. Y la dinámica que supone la educación más en la época de la tecnología. Cuanto más dinámico es, mejor es. Y por lo tanto, ¿está bien que una ley contenga en su estructura este tipo de cosas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y en ese sentido, estamos convencidos que la gente va a reflexionar en estas horas y en estos días. Más allá de la huya, más allá de las mentiras que hemos escuchado, los horrores que hemos visto, más allá de la publicidad que todos los días machaca, nosotros con toda claridad estamos convencidos, primero, que no ha cambiado absolutamente nada, lo esencial. Los únicos anuncios que hubo fueron de doce centros espínola, que son una cruza de una especie de liceo de tiempo extendido, que son menos del 3% de los liceos del Uruguay, eso es todo lo que hicieron en dos años, y tienen proyectado hasta 2025, es decir, hasta el 28 de febrero de 2025, claro, tienen proyectado hasta 60 centros de estudio que son menos del 12% de todos los liceos y uruguay del país. Y ni que hablar que son muchísimo menos que los estudiantes que hay en porcentajes infinitamente menores. Y yo pregunto, si el problema grave del país era la educación, la respuesta es este insuficiente, este deficiente en esfuerzos que está haciendo en el 40% que va de la administración de la calle POP, sin duda no. Y mucho menos lo es el diseño institucional de la LUC que no responde en educación a las necesidades del país. Por eso, seguramente, el jueves vamos a estar todos con la sed pero el 24 va a ser así pero el 27 amanecer los sábados. Salud compañeras, salud compañeros, por lo que les voy a invitar a la LUC 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 a la LUC